Buenos días, tengan todos y todas, hoy es 2 de abril del año 2022, vamos a iniciar la clase número 11 de este día, de esta semana, que son los números de oxidación y vamos a ver la polaridad de las moléculas, en esta clase vamos a reconocer que los elementos tienen otro componente, digamos así, que son los números de oxidación, que también aparecen en la tabla periódica, pero que se pueden sacar en algún momento de los elementos de un compuesto, se pueden sacar mediante algunas reglas que son muy importantes, así que vamos a ver todo eso en este momento, voy a compartir las diapositivas de hoy. ¿Me confirma si se ve? Sí, se ve. Vale, vamos a iniciar lo que es el tema de los números de oxidación y la polaridad de las moléculas. Vamos a iniciar con lo que es los números de oxidación. El número de oxidación de un átomo, a veces estado de oxidación, se le puede llamar número o estado de oxidación, representa el número de electrones perdidos, ganados o compartidos de manera desigual por un átomo. Significa de que cuando un elemento, cuando un compuesto, perdón, está formado por varios elementos iguales o diferentes, entonces en ese sentido pueden ellos ganar, perder o compartir electrones, tal como lo hacíamos en la clase anterior, que se hablaba de la estructura de Lewis, ¿verdad? En la estructura de Lewis siempre poníamos lo que es una carga, menos uno, más uno, menos dos, más dos, dependiendo la cantidad de electrones que se podían haber perdido o ganado. Eso es más evidente en los enlaces iónicos, ¿verdad? Los enlaces iónicos sí se pueden ver o directamente así. No así en los enlaces covalentes. Sin embargo, a pesar de que los enlaces covalentes solamente se agrega el resultado y se observa en ese sentido, que hubo un enlace, se unen los elementos, pero no le asignamos carga, o sea, no llevan un número de oxidación. Entonces ahí, cuando ya tenemos un enlace de tipo covalente, entonces sí se le debe de colocar a cada uno un estado de oxidación. Aunque no se vea, pero en algún momento un compuesto debería de arrancarle un elemento a otro, pues se le va a agregar a uno de los dos o tres elementos que forman al compuesto covalente. Los números de oxidación pueden ser cero, positivo o negativo. Son cero cuando los elementos son iguales, como el H2, como el I2, como el N2, como el nitrógeno, como el hidrógeno molecular, como el yodo molecular. Y también puede ser cero cuando un elemento está solo, ¿verdad? O unitario. Pues va a ser positivo cuando el elemento pierda electrones. Y va a ser negativo cuando el elemento gane electrones. Los números de oxidación, el número de oxidación cero, significa que el átomo tiene el mismo número de electrones y protones. En ese caso, estamos hablando de un elemento neutro. Un elemento solo va a tener siempre la misma cantidad de protones y electrones. También va a tener un número de oxidación cero, cuando sean dos elementos iguales, que no haya entre ellos polaridad. Un número de oxidación positivo significa que el átomo tiene menos electrones que un átomo neutro. Significa de que va a ser número de oxidación positivo si ha perdido electrones, ¿verdad? En ese caso. Un número de oxidación negativo significa que el átomo tiene más electrones que el átomo neutro. ¿Y quién va a tener más electrones que el átomo neutro? Bueno, aquí el elemento que recibe electrones. Bueno, seguimos. Traté de poner una tablita con algunos números de oxidación. Ya ampliada, pues se ve un poco borroso. Podemos ver en la primera columna de la izquierda los números de oxidación de litio. Permítanme. Pueden observar en el caso de litio el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio todos son elementos del mismo grupo. Si usted se recuerda la tabla periódica ellos están en el primer grupo de la izquierda. Ahí están los elementos se les llama alcalinos. Y todos ellos, si ustedes se acuerdan, pierden un electrón porque en su última capa solo les queda un electrón. Y lo podemos haber comprobado en la estructura de Lewis para ese elemento. Vean el grupo número dos. Está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Todos tienen número de oxidación o estado de oxidación más dos. Quiere decir que el grupo del berilio que es el grupo número dos. Ese grupo pierde dos electrones en todos los casos, por lo que el estado de oxidación es más dos en todo el grupo. Eso significa que ha perdido dos electrones. Ha perdido dos electrones y usted cuando lo ve en lo que es la estructura de Lewis, vea, la estructura de Lewis, entonces en ese caso va a ver de que tanto el berilio, el magnesio, el calcio, tienen dos electrones en su última capa. Dos electrones en la capa más externa, por eso es que, y por cierto, están apareados, o sea, los dos electrones tienen dos puntitos, vea, en ese sentido. Vean el grupo tres, el boro, el aluminio, el galio, el indio y el titanio. Tienen el boro, el aluminio, el galio, el indio, tienen más tres, aunque el indio y el talio tienen el talio, es decir, más uno también, o sea, tienen dos estados de oxidación, vea, pero el boro, el aluminio y el galio son tres más tres, quiere decir que ellos han perdido tres electrones. En el caso del indio, puede perder solamente un electrón y quedar estable, quedar como más uno, o puede perder tres electrones y quedar estable también como más tres, ¿verdad? El grupo del carbono, que es el, en el grupo de los elementos representativos, el más, los del centro, digámoslo así, ellos tienen cuatro electrones en su última capa, cuatro, por lo que puede ser que gane cuatro o que pierda cuatro, sin embargo, por lo general, el carbono va a tener un estado de oxidación de menos cuatro, igual que el silicio, menos cuatro, quiere decir que ellos pierden sus cuatro electrones. Ya llegando a la derecha, tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Ellos tienen menos tres, ya estamos en el lado de los no metales y entonces quedamos en ese sentido que ya los no metales pues reciben reciben electrones, tres para ser exactos, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno, si usted se acuerda de la clase anterior, de la estructura de Lewis, el nitrógeno tiene cinco electrones en su última capa, por lo que para alcanzar el octeto necesita tener ocho electrones, o sea, necesita recibir tres electrones para que pueda quedar estable. Acuérdense que todo esto es por estabilidad del elemento, ¿verdad? el elemento procura ser un gas noble, ya hemos hablado de eso en la clase anterior, que el elemento pues procura ser un gas noble, en ese caso pues trata de ganarlo, de perderlo, o por lo menos compartir. Tenemos el grupo del oxígeno que tiene dos menos, el azufre, el selenio y el telurio están en la misma sintonía, ¿verdad? con un menos dos, quiere decir que ellos tienen seis electrones en su última capa y para cumplir el octeto pues necesita que existan dos electrones más y ahí llegamos a los ocho electrones y cumplir el octeto, ¿verdad? El flúor que son el grupo diecisiete o el siete A, flúor, cloro, bromo y yodo, tienen un estado de oxidación de menos uno, ¿verdad? Quiere decir que el flúor, el cloro, el bromo tienen en su última capa, en la capa de valencia, tienen siete electrones, por lo que con uno que reciban ya se forma el octeto y entonces ya podemos asegurar de que con ese electrón que le llega va a alcanzar lo que es la estabilidad de un gas noble, ¿verdad? Ya en los cubiertos de abajo pues está el hierro, el cobalto, el níquel, el zinc, el cadmio, el mercurio, el cobre, la plata y el oro, ¿verdad? Ahí están los diferentes estados de oxidación de algunos elementos. Seguimos. En un enlace iónico, lo que les decía, lo que veíamos la semana anterior, en un enlace iónico es fácil comprender el número de oxidación, pues en este caso gana o pierde electrones. Es bien sencillo poder establecer en un enlace iónico. De hecho, que usted la semana pasada veía los ejemplos, donde había enlaces iónicos y donde los elementos pues se juntaban para formar alguna, un compuesto y estabilizarse. Y entonces ahí pues hasta le poníamos nosotros el número de oxidación o el estado de oxidación que el elemento tiene. Más uno, menos uno, más dos, menos dos y así sucesivamente. en las sustancias con enlace covalente donde los electrones son compartidos entre dos átomos, lo que hacíamos la semana anterior con el enlace covalente donde no se compartían, no, no se transferían, sino que se compartían, ahí es un tanto más difícil observarlo, pero se debe de conocer la forma en que se se debe de operar para poder trabajar en ese sentido. Dice, los números de oxidación son asignados por un sistema arbitrario basado en electronegatividades relativas. Acá pues nos va a servir lo que es la electronegatividad de Pauling que se veía creo hace dos clases que había una tablita verdad donde el mayor era el en ese caso el el flúor verdad y el menor era el francio en ese sentido pues se se toma esa tabla de electronegatividades para ver a quién le podrían quedar los electrones en caso estos se pudieran arrancar. Dejar claro de que en un enlace covalente no se transfieren electrones sino que se comparten electrones ellos se comparten por eso es que al final si usted se acordaba quedan pegados uno al otro pero a cada uno le va sirviendo los electrones del de a la par para cumplir lo que es el octeto entonces en ese caso vamos a fijarnos en la en la tabla esa de electronegatividades para ver quién es más electronegativo de los dos y entonces si se arrancaran hipotéticamente en algún momento se sabría a quién se le asignan los electrones entonces hay que ver esa parte muy distinta al enlace iónico donde ahí sí se ve quién gana y quién pierde para moléculas con simetría covalente como el H2 y el CL2 a cada átomo se le asigna un número de oxidación cero debido a que el par de electrones enlazantes está compartido de manera igual entre dos átomos semejantes ninguno de los cuales es más electronegativo que el otro entonces el número de oxidación va a ser cero tanto para los elementos solitarios que ya lo mencionaba que son neutros tienen la misma cantidad de protones y electrones como de los elementos con la misma electronegatividad si hablamos del cloro 2 CL2 el cloro tiene una electronegatividad pero el otro cloro tiene exactamente la misma electronegatividad por lo que en ese sentido pues ninguno es más electronegativo y entonces la electronegatividad va a ser cero en ese caso cuando el enlace covalente se forma entre dos átomos diferentes los electrones de enlaces son compartidos de manera desigual en este caso los números de oxidación se determinan mediante la asignación de ambos electrones al elemento más electronegativo era lo que decía al observar qué elementos son nos vamos a buscar a la tabla de electronegatividades de Pauling y entonces usted va a observar ahí quién es más electronegativo y a ese se le asignan los electrones perdón con los números de oxidación ahí les puse una hojita una foto digamos de ejemplos de tres compuestos con enlace covalente ya pues cómo unir esos elementos esos electrones ya pues fue visto la semana anterior y entonces ahí podemos ver por ejemplo el agua aquí está H2O queda el enlace covalente con esa distribución de electrones queda con esa distribución de electrones el hidrógeno pues tiene uno un electrón es el rojo el punto rojo y el oxígeno pues tiene seis electrones que son los verdes entonces ahí se hace la unión de los electrones perdón de los elementos para que el oxígeno tenga ahora ocho electrones y se se parezca a un gas noble y el hidrógeno cada uno con el préstamo de uno del oxígeno tiene dos electrones parecido a el helio en ese caso ahora bien esto lo hacíamos la semana anterior no hacíamos más no asignábamos enlace estados de oxidación lo pude haber hecho pero no era el momento ahora sí le agregamos nos vamos a la tabla de electronegatividades de Pauling y entonces determinamos esto miren el hidrógeno tiene 2.1 y el oxígeno tiene 3.5 ahí vemos lo que es la electronegatividad de cada uno por lo que el más electronegativo vamos a asignarle la carga negativa y al menos electronegativo le vamos a asignar la carga positiva esto significa que si el oxígeno en algún momento le arranca se pusiera en en competencia con el hidrógeno para arrancarse los electrones le quedaran entonces al oxígeno los electrones y entonces si le quedaran al oxígeno los electrones este tendría una carga negativa verdad como va a arrancar en teoría los dos electrones del hidrógeno entonces ahí queda como dos menos o menos dos y el hidrógeno queda como más uno en ese sentido lo mismo lo mismo pasa con el NH3 con el amoníaco vea que es NH3 el amoníaco tiene tres pares en las antes y un par no compartido ya vamos ya vamos a irnos familiarizando con esos términos el hidrógeno con el nitrógeno comparten electrones pero tres pares están compartiendo el nitrógeno con tres hidrógenos y a esos tres pares le vamos a llamar pares en las antes y al nitrógeno los dos que están sueltos se le llama pares no compartidos o pares no en las antes vean la en este caso la la electronegatividad el nitrógeno tiene tres y el hidrógeno tiene 2.1 entonces el nitrógeno va a quedar con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva más uno cada uno el nitrógeno menos tres que sería de los tres electrones de cada hidrógeno lo mismo pasa con el CO2 con el dióxido de carbono en ese caso el carbono pues tiene ocho electrones y el oxígeno tiene también ocho electrones en su última capa vean cuando vemos los números de oxidación nos damos cuenta que el oxígeno tiene 3.5 y el carbono tiene 2.5 entonces ahí ya podemos hablar de que el carbono entonces tiene carga positiva verdad y el oxígeno carga negativa en ese caso creo que creo que queda un poco claro esa situación la asignación de números de oxidación correctos a los elementos es fundamental para el balanceo de ecuaciones de oxidación redacción o redox el número de oxidación o estado de oxidación de un elemento es un valor entero asignado a cada elemento en un compuesto o ion que nos permita llevar un registro de los electrones asociados con cada átomo los números de oxidación tienen una variedad de usos en la química desde la escritura de fórmulas hasta la predicción de las propiedades de los compuestos y ayudan a balancear las reacciones oxidoreducción en las que se transfieren los electrones ahí están algunas utilidades de los estados de oxidación o números de oxidación ahí están algunas reglas esta si gustan capturen la pantalla son algunas reglitas para lo que es los estados de oxidación uno el número de oxidación de todos los elementos en estado libre no combinado con otros es cero ahí ya quedamos de que el sodio el cobre el magnesio el hidrógeno molecular el oxígeno molecular el cloro molecular el nitrógeno molecular son cero el estado de oxidación ya hablamos porque regla dos muy importante el número de oxidación del hidrógeno es siempre más uno siempre va a ser más uno excepto en los hidruros metálicos en lo que es menos uno solo en los hidruros van a ver que el hidrógeno es negativo usted va a decir ¿y cómo reconozco yo un hidruro? lo va a reconocer con el hidrógeno al final aquí miren NAH este es un hidruro porque va al final el hidrógeno y acompañado con un metal o CAH2 el hecho de que esté ahí va a decir o va a designar que es un hidruro hidruro de sodio hidruro de calcio lo vamos a ver más adelante toda la nomenclatura de los compuestos lo vamos a ver más adelante van a saber entre tantos los nombres de esos compuestos ¿verdad? regla tres el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos dos menos en los peróxidos donde es menos uno que es bien raro que exista un peróxido pero y el OF2 que es más dos ahí el flúor es más electronegativo ya quedamos que es el más electronegativo de todos y entonces él quedaría con signo negativo y el oxígeno como más dos de ahí por lo general siempre va a ser el oxígeno va a tener un estado de oxidación de menos dos en casi todos los casos ¿verdad? el número de oxidación de los metales en su valencia con signo positivo ya quedamos que va a ser positivo porque siempre pierde electrones el número de oxidación de los iones monoatómicos coincide con la carga del ion si hay un ion monoatómico es en el mismo estado de oxidación la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es cero o sea tiene que estar neutro para que exista la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion ahí vamos a hacer unos ejemplos en ese caso de ese elemento falta agregar también que los elementos del grupo uno tienen un estado de oxidación más uno y los del grupo dos tienen un estado de oxidación más dos falta esa regla de esos dos grupos que ya está establecido el número de oxidación vale vamos a seguir estrategia para resolver problemas uno escribir el número de oxidación de cada átomo conocido debajo de la fórmula dos multiplicar cada número de oxidación por el número de átomos de ese elemento en el compuesto tres escribir una expresión que indique la suma de todos los números de oxidación en el compuesto recuerde la suma de los números de oxidación de un compuesto debe ser igual a cero son son la forma en que se debe de trabajar vamos a hacer unos ejemplos acá en este momento ejemplo uno le vamos a poner determine el número de oxidación de oxidación del carbono del carbono en el CO2 o sea queremos este número de oxidación vamos a poner el dióxido de carbono que es el que vamos a hacer en este momento queremos el número de oxidación del carbono en este sentido y ya conocemos la regla les decía que la copiaran por ahí vea entonces decimos el carbono y el oxígeno pero ya tengo las reglas de los números de oxidación ¿verdad? entre ellos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2 entonces vamos a agregarle que el oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2 ya dijimos en las reglas de la asignación de los números de oxidación que el oxígeno en casi en todos los casos va a ser menos 2 entonces vamos a colocarlo ahí luego vamos a hacer un sistema como de una pequeña ecuación así vamos a poner el carbono más porque se va a ir haciendo con un más luego vamos a poner los dos números del oxígeno decimos menos el estado de oxidación por 2 que es el número de oxígeno que hay este y este vea y esto va a ser igual a 0 siempre va a ser igual a 0 porque es neutro vea en ese sentido es neutro entonces vamos a decir C siempre mantenemos C más y hacemos la multiplicación menos 2 por 2 menos 4 y entonces eso va a ser igual a 0 más por menos da menos entonces sería C menos 4 y eso va a ser igual a 0 pero como quiero saber cuánto vale el carbono está restando va a pasar a sumar entonces C va a ser igual a más 4 esta sería la respuesta en ese caso el carbono va a tener un número de oxidación T más 4 podemos hacer ahí una comprobación para ver que de verdad es 0 lo que va a darnos no lo voy a hacer en todos pero lo voy a hacer en el primero tendríamos entonces C en lugar de C pues pongo el 4 que vale vea más menos 2 por 2 y eso debe ser igual a 0 decimos más 4 2 por 2 4 menos 4 y eso va a ser igual a 0 más 4 menos 4 0 igual a 0 ahí podemos definir que en efecto tenemos la comprobación completamente vale vamos a hacer un segundo ejemplo sería en este caso ahora vamos a hallar en el ejemplo 2 el azufre en el ácido sulfúrico no lo vamos a escribir solamente vamos a encontrar en el ejemplo 2 el azufre ese vamos a hallar en el ácido sulfúrico vamos a hallar lo que es el azufre vale hacemos las reglas de estado de oxidación decimos H2 S O 4 asignamos los estados de oxidación conocidos de acuerdo a las reglas el primer estado de oxidación es el más 1 del hidrógeno acuérdense que el hidrógeno siempre va a ser más 1 menos en los hidruros y el oxígeno tiene menos 2 ahí está el más 1 del hidrógeno y el menos 2 del oxígeno que sigue ahora hacer el desarrollo decimos en este caso 2 del hidrógeno por más 1 que sería la carga más el azufre más 4 del oxígeno por menos 2 del estado de oxidación y eso va a ser igual a 0 ahí estaría el planteamiento de la ecuación digámoslo así 2 por 1 más S más 4 por menos 2 ahí se agarran los números los subíndices y se agarran los estados de oxidación del elemento 2 por 1 es 2 más S más 4 por menos 2 menos 8 y eso va a ser igual a 0 entonces decimos 2 más S hagámosla bien para que no pensemos que es 5 más por menos da menos 8 igual a 0 entonces vamos a dejar solo al azufre y entonces el 8 que es menos 8 pasa a ser más 8 y el 2 que era más 2 pasa a ser menos 2 y entonces S va a ser igual a 8 menos 2 más 6 ahí estaría la respuesta de el compuesto ácido sulfúrico y de cuánto vale el azufre ahí está preguntas 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 bueno seguimos con otros compuestos bueno seguimos el número 3 vamos a encontrar este es el ión permanganato permanganato y vamos a hallar en ese caso el magnesio el manganeso en ese caso observe ahora que el permanganato es un guión o sea que vamos a hablar a la hora a la hora de poner el igual no le vamos a poner igual a 0 porque no es un compuesto neutro sino que es un ión que tiene el ión una carga de menos 1 y entonces y entonces en lugar de poner igual a 0 va a ser igual a menos 1 así acuérdense este el oxígeno tiene una carga de menos 2 y entonces va manganeso más 4 que es el o4 por menos 2 y eso va a ser igual aquí está la diferencia a menos 1 no le va a poner igual a 0 porque es un guión y un ión pues le vamos a poner igual a la carga del ión entonces decimos manganeso más 4 por menos 2 menos 8 y eso es igual a menos 1 manganeso más por menos da menos menos 8 igual a menos 1 pero como quiero el manganeso paso el el menos 8 a sumar entonces me quedaría más 8 porque está restando menos 1 entonces el manganeso va a tener una carga de más 7 ahí estaría un saludo por y más Gracias. 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 Vamos a sacar el carbono del ión oxalato. También es otro ión. observen ahora que el yon tiene una carga de 2 menos por lo que a la hora de poner el igual va a ser igual a menos 2 ¿verdad? en este caso vamos a hallar el del carbono acordémonos siempre que el oxígeno tiene una carga de menos 2 es otra por eso lo pongo con otro color es muy diferente a la carga del yon que es 2 menos o sea es muy diferente por eso lo pongo con otro color y lo ponemos como hay dos carbonos ponemos 2 por C en los anteriores solo había existido uno pero en este caso hay dos entonces el 2 lo ponemos 2 por C ¿verdad? más 4 por menos 2 que sería el 4 del 4 oxígeno y el menos 2 de la carga del oxígeno o el estado de oxidación del oxígeno y eso va a ser igual a menos 2 que es la carga general ahí estaría 2 por C más 4 por menos 2 que sería en ese caso el 4 del oxígeno por el menos 2 del estado de oxidación del oxígeno y eso es igual a menos 2 que es la carga general del yon de todo el yon entonces sería 2 por C más va a ser igual a más 4 por menos 2 menos 8 igual a menos 2 entonces sería 2 por C más por menos menos 8 igual a menos 2 como hay que dejar solita la C el menos 8 va a pasar a ser más 8 así sería 2 C igual a más 8 pasa de restar a sumar menos 2 2 C va a ser igual a más 8 menos 2 más 6 y por último la C tiene que quedar solita pasa a dividir el 2 C entonces va a ser igual a más 6 entre 2 entonces C sería más 3 ahí está la respuesta en ese ejemplo vean que lleva cierto proceso diferente pero que se puede realizar muy bien preguntas licenciado yo tengo una pregunta en el caso así como cuando le pone al hidrógeno que creo que es menos 1 parece y en el oxígeno que le pone menos 2 eso serían porque son de regla verdad son de la regla sí la regla nos dice que el oxígeno siempre va a ser menos 2 y que el hidrógeno siempre va a ser más 1 solo que en un caso va a ser menos 1 cuando sea hidruro y en dos casos va a ser el oxígeno diferente de menos 2 cuando sean peróxidos como por ejemplo el peróxido de hidrógeno este es un peróxido aquí si es L es menos 1 en este caso y en el compuesto OF2 donde el es más 2 solo en esos dos en esos dos momentos de ahí en todos los demás casos es menos 2 vaya muchas gracias pero verdad que digamos en otros compuestos se puede decir los elementos no necesariamente se van a buscar eso porque no va en regla verdad ajá no 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 siempre para determinar el número de oxidación de alguno siempre tiene que tener usted o sea poder asignarle a 2 o a 3 la regla de los estados de oxidación para que uno no le quede así en este caso el carbono y el manganeso vean ambos podrían resolverse porque tiene tenemos la regla del oxígeno en este caso bueno muchas gracias bueno ya sabe seguimos con dos más vamos a seguir con dos ejemplos más para que quede todavía más hagamos este miren el 5 es el KNO3 K N O 3 vamos a hallar este miren KNO3 vamos a hallar el nitrógeno en el compuesto nitrato de potasio nitrato de potasio vamos a hallar el nitrógeno debemos de tener entonces la regla del potasio y la regla del oxígeno vaya la del oxígeno ya la podemos este va a ser menos 2 y el potasio les decía que no aparecía en la regla pero si el potasio está en la en la en la en la columna 1 que es donde está él va a ser más 1 siempre entonces este es más 1 porque está en la columna 1 les dije yo de que también faltaba una regla que nos decía que los elementos de la columna 1 eran todos más 1 y estaba en la tablita al inicio y los elementos de la columna 2 todos iban a ser más 2 en ese sentido así que nos valemos de esa de esa posición del elemento para asignar el valor del estado de oxidación del elemento en este caso el potasio y pues vamos a sacar el nitrógeno observe que este es un compuesto neutro no tiene no es ion como los dos anteriores sino que es un compuesto neutro en ese caso por lo que si va a ser igual a cero decimos el hay hay un potasio y hay un estado de oxidación de uno entonces decimos uno por más uno más n que es la que quiero hallar más tres que es el oxígeno por menos dos que es el estado de oxidación y eso va a ser igual a cero ahí estaría ya como se plantea uno por uno que sería el potasio un potasio por un por uno del estado de oxidación más n más tres por los tres oxígenos por menos dos del estado de oxidación y eso va a ser igual a cero uno por uno uno más n más tres por dos menos seis tres por menos dos menos seis y eso va a ser igual a cero entonces decimos uno más n más por menos da menos menos seis igual a cero de ahí dejamos n sola y seis pasa a ser menos seis pasa a ser más seis y uno pasa a ser menos uno entonces n va a ser más seis menos uno más cinco por favor cuando en este tema aunque el cinco sin signo se sobreentiende que es positivo para este tema hay que agregarle el más si es positivo si es positivo el signo más más cinco tiene que ser no nos no nos sirve únicamente el cinco sin nada sino que con el signo verdad por eso es que somos bien específicos en ese sentido y el último ejemplo para que pasemos ya a la parte de la polaridad vamos a sacar el azufre del yonsulfato ahí está vamos a sacar en ese caso el azufre del yonsulfato va el azufre es el que vamos a sacar y el oxígeno tiene menos dos por regla tiene menos dos entonces decimos ese más cuatro por menos dos y como es yon igual a la carga del yon igual a menos dos porque es un yon yones van a ser los que tengan una carga el anterior que es nitrato de plata no se llama yon nitrato de plata se llama nitrato de plata porque no es yon esta neutro entonces sería ese más cuatro por menos dos menos ocho y eso igual a menos dos ese más por menos da menos menos ocho igual a menos dos como quiero dejar sola a ese menos ocho pasa a ser más ocho menos dos que ya estaba de ese lado ese va a ser menos más ocho menos dos más seis entonces ahí estaría ya la respuesta del número de oxidación de ese último elemento preguntas no hay preguntas entonces pasamos bueno ahí en o sea que si el lo que es lo que es lo que es lo que es la en general lo que es la molécula molécula solo se tomaría bueno ya lo demás se entiende solo que me refiero que solo tomando lo que es el azufre como referencia pero o sea que allí específicamente solo se está tomando referencia al azufre en parte del sí solo el azufre el que subraya ahí porque el otro ya lo conocemos ya sabemos que es menos dos pero para el azufre no hay una regla ni para el nitrógeno ni para el carbono no hay una regla entonces son los que se terminan sacando al final gracias bueno seguimos vamos a hablar de la polaridad en las moléculas es la última parte del tema de hoy la polaridad es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas dentro de la molécula según el número y tipo de enlaces que posea el enlace covalente entre dos átomos puede ser polar o apolar en el caso del enlace HF del ácido fluorhídrico el flúor es más electronegativo que el hidrógeno entonces en ese caso vamos a hablar de la polaridad ya lo vamos a ver en un esquemita a qué se refiere entonces ese es en este caso es enlace covalente polar son dos elementos diferentes con electronegatividades diferentes y los otros como el H2 es el enlace covalente a polar polaridad de los enlaces y de las moléculas observen cómo se ve una molécula cuando es polar siempre tiende a ser diferente digamos o distinto en ese caso ¿verdad? por la carga positiva y negativa parecería ser que de la parte negativa está más grande en el caso de la izquierda porque hacia donde ha atraído electrones entonces tiende a tener un tamaño más grande por algo que se llama radioiónico acuérdense luego una molécula polar no tiene diferencias en sus tamaños porque es como cero pues entonces no hay hacia donde se puedan orientar los diversos tamaños miren la molécula de agua es una molécula polar porque en la misma molécula tenemos las cargas positivas y negativas aquí tenemos la carga parcial negativa del oxígeno y tenemos las dos cargas parciales positivas del hidrógeno en cada caso por eso es que el oxígeno tiene dos menos porque son los dos electrones y el hidrógeno pues tiene uno más porque es uno por cada uno ya hablamos que es covalente y ya se buscó en la tabla de electronegatividades los valores y pues se determina que el oxígeno es más electronegativo en ese caso que el hidrógeno es más electronegativo por eso es que a él se le asigna la carga parcial negativa en ese caso la polaridad de un enlace químico se da cuando existe una distribución asimétrica de la nube electrónica lo que veíamos anteriormente del enlace en torno a las dos a los dos átomos que forman dicho enlace esto sucede cuando ambos átomos tienen distinta electronegatividad entonces cuando los elementos vean acá tienen distinta electronegatividad miren ahí está van a tener una distribución asimétrica porque uno es más electronegativo que el otro en ese sentido entonces vamos a tener una distribución así en una molécula apolar como nadie tiene cargas positivas ni negativas ni nada por el estilo entonces en ese caso va a ser simétrico porque no tiene un exceso de cargas en ningún lado va a en cambio en la molécula polar sí es lo que decía esa esa explicación vean de la polaridad para distintas electronegatividades veamos por ejemplo si consideramos la molécula de agua perdón la molécula de H2 de hidrógeno molecular formada por dos átomos idénticos no hay electronegatividad entre ellos y por tanto el enlace no es polar sino a polar la nube electrónica entonces se distribuye de forma simétrica en torno a los dos átomos entonces ahí creo que nos queda algo claro lo que es la polaridad versus la no polaridad o lo apolar vean ya tomando en cuenta una nube este es el ácido clorhídrico y este es el hidrógeno molecular ya hemos hablado de que el hidrógeno molecular tiene cero electronegatividad no tiene cero de número de oxidación porque los dos elementos tienen distinta electronegatividad entonces ahí la nube va a estar bien hechita vean cómo está la nube bien hecha no está simétrica sino que tienen el mismo tamaño vean y el HCL sería en ese caso que es de un enlace covalente polar el HCL pues tiene ahí una diferencia asimétrica de la nube el cloro como es el negativo porque es el que jala el electrón a él se le hace más grande la parte de su nube y el hidrógeno un tanto más pequeño en ese sentido así que podemos hablar en términos de la polaridad y la de la apolaridad o no polaridad de los elementos con cero electronegatividad de diferencia eso lo puede hacer las moléculas diatómicas como el H2 o los elementos solos que tienen también cero de electronegatividad en cambio en la molécula por ejemplo de HCL que era esa que tenemos ahí la nube esa en la molécula por ejemplo de HCL al ser el cloro más electronegativo que el hidrógeno atrae hacia sí los electrones del enlace químico y la nube electrónica quedará distribuida de forma asimétrica creo que se comprende lo que quiere dar a entender el texto se comprende en el sentido de las distintas electronegatividades que cada una puede llegar a tener y en ese sentido pues la nube va a quedar asimétrica con un tamaño más grande para el lado donde tenga las cargas negativas y un tamaño más pequeño para el lado donde tenga las cargas positivas entonces ahí pues quedamos en ese lapso decimos que el enlace HCL es polar y que aunque la molécula globalmente sea neutra por esta distribución asimétrica queda una densidad de carga negativa sobre el cloro que sería esto densidad de carga negativa sobre el cloro lo cual representamos como delta y un signo negativo y una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno representada como delta positivo delta negativo y delta positivo son iguales y de signo contrario está delta negativo y aquí está delta positivo en ese caso vean vean como se ve ya en la en la parte ya como nube vean la H y la CL están ahí formando una nube asimétrica en este enlace se genera lo que llamamos un dipolo eléctrico porque tiene dos polos de signo contrario o sea le hablamos se le llama dipolo porque los mismos dos las dos cargas están en el mismo espacio signo contrario el dipolo el dipolo eléctrico se puede calcular con eso miren con un momento dipolar que se representa como un mu densidad de carga lo que hablábamos en la anterior y la distancia internuclear al conocer la densidad de carga y la distancia internuclear que separa un elemento del otro los núcleos como quedan separados ya encuentra usted el momento dipolar solamente para conocimiento de ustedes en ese sentido el momento dipolar fue el estudio del momento dipolar de distintas moléculas lo que permitió a Linus Pauling confeccionar su escala de electronegatividades o sea que no fue antojadizo no fue porque le dio la gana ponerlo así o algo por el estilo sino que fue algo más pues profundo lo que hizo y utilizando el momento dipolar que es este que tenemos acá encontró las diferentes electronegatividades de los elementos vale quedamos hasta aquí jóvenes con la clase del día de hoy del momento dipolar alguna preguntita que tengamos la podemos hacer en este momento no se conecta nadie más vea solamente ustedes cuatro vaya entonces como no hay preguntitas quedamos hasta acá con la grabación muchas gracias por su atención v entonces vamos voy a